Pati Chapoy confirma el regreso de Daniel Bisoño a Ventaneando Durante la emisión de este lunes 22 de abril del programa Ventaneando, Pati Chapoy informó a los televidentes de Buenas Noticias que se aproximan, pues confirmó el regreso de Daniel Bisoño al set, luego de meses alejado del ojo público. Para quienes no lo sepan, Daniel Bisoño estuvo alejado del ojo público, también de su lugar en el programa de TV Azteca debido a problemas de salud, que lo aquejaron desde finales del 2023, llegando a estar en terapia intensiva, pasando por como inducido incluso una intubación. Afortunadamente, todo eso ha ido quedando en el pasado para Daniel Bisoño, pues su mejoría es tan alentadora que el día de mañana, martes 23 de abril, estará de regreso en Ventaneando, sin embargo se informa que será solo de visita, esto debido a que comenzará a reintegrarse a sus actividades cotidianas de manera paulatina. Durante el programa, Chapoy compartió que le hizo la invitación a Bisoño y él gratamente la aceptó. Le dije, Daniel, en lo que terminas tu recuperación, ¿por qué no vienes un día ventaneando? Y mañana estará presente y de viva voz nos va a platicar qué fue lo que le ocurrió y por qué siguen estos cuidados paliativos para que siga adelante y se recupere al 100. La noticia ha generado altas expectativas entre sus admiradores, ya que la última vez que se le vio se encontraba en un estado preocupante de salud, sin embargo, no fue impedimento para ofrecer un breve enlace en vivo desde casa con sus compañeros de programa. Hasta ahora se desconoce cuándo será el regreso definitivo de Daniel Bisoño a Ventaneando, pero estar de visita es un gran paso para su completa recuperación.